¿Qué se les ofrecía, muchachos? Venimos a hablar contigo, o tú, que eres el elegido. Oigan ustedes, y principalmente, o tú, que eres el igualado. ¿Qué es lo que quieren? Queremos consultarte. Así de grupo no se acostumbra. No crean que porque son los quíntuples, les voy a hacer un descuento. Pero pasen. Ustedes no son de aquí, ¿verdad? No. Enseguida se los noté. ¿Son turistas o peregrinos de Iztapalapa? Somos misioneros en busca de nuestro rey bien amado. Yo creo que se equivocaron de apartamento, ha de ser en el 7. No. Tú eres nuestro rey. ¿Te acuerdas de tu padre? ¿Y de tu madre? ¿Eh? ¿Y esas confiancitas? Tu padre murió. No me diga. Pobrecito. Aunque la última vez que yo lo vi, pues ya ni me acuerdo. Era yo tan tiernito. ¿Y de qué murió? De colitis. Alcoholitis. Sí, si le entraba muy fuerte al amargo de Tejocote. Lo importante es que tú eres su heredero y debes ocupar el trono. Antes que tu primo se apodere de él. ¿Cuál primo? Minichar, el de Palek. Oigan, el único primo que yo tengo se llama Regino, es de Toluca y vende chorizo. Ese no lo conocemos. Ni yo conozco al otro. ¿No habrá confusionismo? No. Tú saliste del reino al cumplir los cinco años. Y por eso ignoras tu origen. Vivías en las tinieblas. No, vivía yo por Cuauhtémocín. Has debido sufrir mucho. Eso sí. De modo que yo soy... El príncipe Crisnar. Futuro rey de Arichi. Carachi. ¿Pero están ustedes seguros? Como del aire que respiramos. Tu deber es reinar. Pero me agarran desprevenido, ¿verdad? Francamente, miren, aquí en confianza yo no estoy preparado. Si para reinar hiciera falta preparación, nadie reinaría. Bueno, así la cosa cambia. ¿Aceptas? Hay que ver las cosas con calma. Primeramente quiero saber, ¿eso de reinar está bien pagado? Puede sacar un año con otro doscientos millones. Doscientos millones. Bueno, ya siendo así la cosa, ¿verdad? Y ya que ustedes insisten, y a ver, ¿cómo le hago yo? Pero yo me sacrifico. Que tu reinado nos favorezca. ¿Y qué esperamos? Pues vámonos pa' luego, es tarde. Eso es lo que diga con el 68. Y después de vol sol letra. Todo lo bajamento hacé. Pues vale. Quítala, ¿por qué? Sí, lo que propone lo recorda.